Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Noticias con Café a las 8 y 2 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Esta mañana tenemos un programa un poco difícil. Vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de la violencia de un ex policía de la policía de Puerto Rico contra una mujer de 57 años cuyo espectro de machismo quiso copar los medios de comunicación y colocar una vez más a la mujer víctima como la victimaria. Vamos no solamente a aclarar el récord para aquellos medios de comunicación que tienen la incapacidad de superar los tiempos del machismo y el patriarcado que mata a las mujeres. Vamos a hablar también de Diego Figueroa Torres, a quien conocimos muchos años atrás en la policía de Puerto Rico. Y yo creo que es importante establecer claramente desde el inicio, este no es el programa para venir a señalar una mujer que tenía una relación con un hombre casado. Este es el programa de venir a hablar desde todos los extremos en que se debe combatir la violencia machista, no importa la relación entre una persona y otra. Lo quiero aclarar desde el inicio, porque si usted quiere conversar sobre el asunto, más vale que venga con suficientes argumentos para debatir ese punto inicial. Esto no es Notipalma, esto no son los medios de comunicación que asumen la irresponsabilidad de culpar a las mujeres por su violencia. Así las cosas, también vamos a hablar de lo que dejó caer la secretaria de Energía la semana pasada cuando vino a reunirse con el gobernador de Puerto Rico, pero como dijimos el viernes, habló más con Alexis Mazol, perdón, el hijo Arturo Mazol de ya, que con el propio gobernador de Puerto Rico. Y después dejó una expresión en Twitter que me parece que es importante señalar. También vamos a hablar de Jennifer González y su distancia, o intento de distancia de los hermanos Pierre Luisi, primos hermanos del gobernador. ¿Cómo vuelve a establecer la distancia cuando el Partido Nuevo Progresista está siendo identificado, en este caso, en el 2020 como partido de gobierno, en el 2022 como partido de gobierno, y está identificado con elementos de corrupción? Vamos a hablar sobre eso y ponerlo en contexto. Todo el mundo está por ahí, por ahí está Manticaban, Elba Sierra, Ilke Hernández, Norma Rodríguez, camisa de Lolita, imagínense si estoy combativa, que tengo la camisa de Lolita, sí. Así me levanté esta mañana, es que llevo tres días manejando el asunto de la pérdida de Iraida Ornedo, a quien conocí, tengo que decirlo también, y estoy manejando eso también desde el punto de vista de no solamente el periodismo que también tiene sus problemas para identificar y medios de comunicación lo que es la violencia de género, los macharranes en la radio tradicional, desde los abogados, que hablan desde ahí, desde ese mismo patriarcado, y manifiestan de qué lado están con relación a la violencia de género. Vamos a identificarlos y a ponerlos, y a agraerlos con fotos y nombres y apellidos. Saludos desde Nueva York, Andy Luz, saludos a ti. Félix López también desde Boston, yo no creo que los había visto a los dos, así que gracias por estar. Griselda Cartagena también está, Irán Rivera, Rafael Sallas, bravo Carmen, la doble moral, que se vaya para buen sitio. Exactamente, gracias a ti, Rafael. Luquillo aquí, me encanta, Luquillo está en la casa, Punta Bandera está dando la lucha nuevamente por lo que está ocurriendo allí en relación a la zona marítimo terrestre y los intentos de querer desarrollar. Buenos días, Josila Torre, saludos querida. Buenos días, mis dos centavos. Hoy, este jueves, tenemos otra vez hoy el punto eres tú y promete estar bueno. Me imagino que vamos a tener que coger de punto al comisionado de la policía. Y sería interesante saber la perspectiva de la amiga Maristela Gross, que hizo algún comentario puntual con relación a lo que pasó con el asesinato de Iraida Ornedo. La redacción y divulgación, dice Nanisma, de los medios tradicionales, se ha convertido en eco del macharranismo. De acuerdo totalmente. Buenos días, Jenny Rivera, Ibert Campbell, Limari Rivera. Por ahí debe estar mi amiga Iricita Delgado, que no falla. Gianni Moreno debe estar por ahí. Los amigos y amigas de Chicago, Lilian Ferrer, Iris. También debe estar Ricardo Vargas Molina está por ahí, hace un comentario. El moralismo misógino no tiene espacio en el análisis serio del problema de la violencia machista. Gracias, Ricardo, por ese comentario. También está por ahí Elba, tiene que estar mi amiga también Gladys Esther. Carlos Morel, despertando con Bonitas Radio para comenzar el día nada más perfecto que escuchar a Bonita y a Carmen Enite, a todos sus seguidores desde Carolina del Norte, como me da frío cada vez que menciono ese nombre. Lindo día para toda mi gente, empezando mi día con Carmen Enite desde Nashville, Ave María. Nicolás Ortiz, allí en Nashville hay dos o tres boricuas. Tengo un gran amigo, Félix, puertorriqueño, de country, porque country es country, lo demás en Sabana Bajo que vive en Nashville. Así que está interesante juntarlo. María Adorno ya compartió, por ahí está todo el mundo. Yo quiero empezar con el comentario de la secretaria de Energía. Anis Román también está por ahí, Jennifer Granholm. Ustedes saben que vino la semana pasada como la fiscal o la líder de la sindicatura en la que puso el presidente Joe Biden al sistema de rehabilitación del sistema de transmisión y distribución que dirige Luma en Puerto Rico, una privatizadora de energía eléctrica. Ese intento o esa decisión del presidente de Estados Unidos que trajo cuando vino a Puerto Rico coloca a Jennifer Granholm como lo que yo he llamado la fiscal de ese proceso. Todo lo que pase en ese proceso va a estar matizado, dirigido desde el esfuerzo de Jennifer Granholm con los diferentes elementos, incluido el gobierno de Puerto Rico, dejando atrás a Davoy en el Cortrés, al secretario de Estado, a Fermín Fontanes, el de las alianzas público-privadas y al propio gobernador de Puerto Rico. ¿Qué dijo Jennifer Granholm cuando salió de Puerto Rico? Fíjense que dijo muy poco hacia afuera, cuando estuvo con el gobernador unas cuantas horas y ya hicimos el análisis de esa reunión. El gobernador insistió en que eran buenas noticias lo que trajo Granholm, pero no soltó prendas de lo que le dijo. Pero fíjense lo que dijo Jennifer Granholm en las redes sociales. Hace uso de Twitter para decir, estoy regresando de Puerto Rico, donde Potum me dijo que tenía que dirigir, o sea, ese es mi trabajo, dirigir el proceso de rehabilitación de la red mucho más rápido. Todos estamos de acuerdo que la situación es inaceptable. Gracias al gobernador Pierre Luisi por hosting, que no es otra cosa de haber sido la persona que me atendió, Puerto Rico necesita un sistema de electricidad más limpio, affordable, o sea, sostenible, gente, ahí, reliable, que no quiere decir otra cosa que realmente sea estable y confiable. Mucho está por venir. More to come, más o menos ahí, ustedes saben que mi inglés de country a veces, bueno, yo creo que está claro lo que quiso decir. ¿Qué le contesta una persona también en la misma red a Jennifer Granholm? Le dice precisamente, bendito, y que darle las gracias a Pierre Luisi. Ron, equivocada. No, tiene que darle las gracias al pueblo de Puerto Rico, que ha estado ahí a pesar de este abuso. El gobernador siempre tiene la excusa de que vino a servirse porque ese servidor público vino a servirse a sí mismo. Habla de los ciudadanos de segunda clase, por lo que debo pensar que es un estadista. Gente, esto es importante ¿por qué? No solamente porque Jennifer Granholm no tuvo nada profundo que decirle al gobernador que gracias por recibirme, que gracias por ser el host, por haberme recibido cálidamente. Tan, tan, la profundidad ninguna. Lo más importante aquí fue lo que yo vine a hacer. Todo lo que está pasando es inaceptable. Si eso no está claro para el gobierno de Puerto Rico, yo no sé en lo que están pensando. Pero ahí está la posición de Jennifer Granholm y lo que le contesta, lo que yo entiendo puede ser una persona estadista, porque está hablando, como hablan los estadistas, de que por no ser Puerto Rico un estado, somos ciudadanos de segunda clase. Según el criterio ideológico que ellos tienen con relación a su interés de ser parte de Estados Unidos. Si eso no está claro, alguien que me diga que estoy leyendo mal el Twitter de Jennifer Granholm. Ustedes me corrigen, dice José Dill, pero estuve escuchando la radio tradicional y nada de estos temas los tocaron hoy. ¿Acaso me equivoco? Honestamente, soy honesta, no la escuché esta mañana. No sé lo que dijeron. Ni aludió a trabajo en equipo. ¡Exactamente! ¡Habla de ella! Habla, parecería más, después cuando habla de energía limpia, renovable, etcétera, etcétera, que está hablando de la conversación que tuvo con Arturo Mazol, con el gobernador. ¡Nada! ¿Trabajo en equipo de qué cará? Perdón, no, el trabajo, ella va a dar las directrices. ¡Ojo! Interesante y sigo insistiendo y voy a tener una conversación con Arturo Mazol esta misma semana. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo recibió el proyecto de Casa Pueblo, que lleva muchos años atendiendo este problema y ahora con mucho más brillo después de María? Con ayuda de organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos. Así que yo creo que hay mucho más. Como dije, esa tenía que ser la portada de Jennifer Granholm. Y no que, ¡ay, qué chévere, aquí todo está bien! No, habló más con los líderes comunitarios que quieren energía para Puerto Rico que con el gobernador. Tu interpretación es correcta, dice Ángeles Colón. Saludos, Ángeles. Pipo y su coriño no van a ver esos chavitos. Dos Jennifer. Saludos desde Calle y Ariel Cartagena. Lo que tienen que hacer es darnos la energía libre de Nicolás Terla, de cómo nos han robado por más de 100 años. Gianni Rivera. Saludos, Gianni. Tampoco te había visto a ti. Y de ahí, a las 8 y 15 de la mañana, quiero pasar al tema de Gianni Fernández, precisamente en el contexto de lo que pasa desde el jueves, que todos estamos pendientes porque las autoridades federales nos pusieron una información de frente y es que fueron a ver, a atender allanamientos, tanto en la oficina de Walter P. Luis C. Sir, primo hermano del gobernador, abogado y dueño de American Management Contract, una privatizadora de residenciales públicos desde el 1995. Y aquí quiero hacer una aclaración porque dije algo mal el jueves pasado cuando atendí la noticia desde el primer momento. Y es que tenía una información de la página del Departamento de la Vivienda que ocupaba AM Contract, los ubicaba en San Juan, privatizando los residenciales. Pero realmente, en este momento, los nuevos contratos los tiene en el área oeste. Y son básicamente 34 residenciales públicos que tiene bajo contrato para administrar todo lo que ocurre en esos residenciales públicos desde el punto de vista del dinero que Jot da para que se administren esos residenciales. Cuando la semana pasada salió a reducir la información el jueves, nosotros llamamos la atención de todos los... ...el dinero que le da Walter Pierluisi, menos, mucho menos, Eduardo Pierluisi, a los diferentes políticos del Partido Nuevo Progresista. De hecho, Walter Pierluisi tiene por lo menos, si no uno, dos donativos a Alejandro García Padilla en un momento. Pero el zafacón de dinero que le ha dado al Partido Nuevo Progresista es increíble. Y voy a empezar por aquí, porque me parece que para llegar a Jennifer González tenemos que ir uno a uno. Esos donativos, ¿y a quién se los da? Jordi Navarro. Interesante. San Juan. Tomás Rivera Chatz. Obviamente al gobernador y al Partido Nuevo Progresista en las pasadas administraciones y en ese esfuerzo del 2016 para ganar a Ricardo Rosselló Nevares. ¿Ustedes han escuchado a Jordi Navarro hablar sobre lo que está pasando con los hermanos Pierluisi? ¿Ustedes han escuchado a Tomás Rivera Chatz? No, ¿verdad? Yo creo que es importante establecer que esos son los que han recibido dinero de Jennifer González, perdón, de Walter Pierluisi en cantidades mucho más altas de las que ha donado Eduardo Pierluisi. Y aquí quiero dejar claro, Eduardo Pierluisi es un empleado de American Management Contract. Es un empleado, dirige la división o está encargado del inventario. No es un funcionario o un dueño como Walter Pierluisi en ese sentido, que tiene la dirección de ese esfuerzo. Y así se comportan en la calle, o sea, así se comporta Walter Pierluisi. Al punto que cuando Walter Pierluisi nos amenazó el año pasado con que nos iba a demandar, porque nosotros estábamos trayendo información de cómo se gestó el proyecto de Sol y Playa y él le compró al corrupto alcalde de Rincón entonces, Liborio Caro Muñiz, etc. Eso fue lo que nos dijo, yo soy un empresario y desarrollador de Puerto Rico. O sea, se comportan de esa manera, mucho, mucho más bajo el perfil de su hermano Eduardo Pierluisi. ¿A quién más le ha dado dinero? A Miguel Romero. ¿Ustedes han escuchado a Miguel Romero? ¿Ustedes lo han escuchado? A José Aponte, a quien lo tenemos con una foto en la campaña del 2016. Y este no es Walter, este es Eduardo. O sea, estos son los personajes del Partido Nuevo Progresista que reciben dinero de los hermanos Pierluisi. Y lo último que surgió en el fin de semana son las expresiones el viernes de Jennifer González distanciándose. Yo quiero que vayamos a los dos videos, porque tenemos dos videos. Vamos a los videos primero sobre lo que dijo Jennifer González en una parte de conferencia de prensa. Cuando, son dos videos. El último video que vamos a escuchar fue lo que Jennifer González dijo en las primarias del 2020. Y fíjense, que estamos hablando de una Jennifer González que ha sido comisionada residente. Que la vamos a ubicar en lo que dice con relación a los hermanos Pierluisi en dos videos. Y después que escuchemos esos dos videos, venimos al análisis y después entonces al final le ponemos el video del 2020 para que entendamos el contexto en que vamos a hacer este análisis de la distancia que está asumiendo Jennifer González de la investigación criminal contra los hermanos Pierluisi. ¿Es cierto que Eduardo Javier Pierluisi se integró a la estructura de campaña suya para el 2024? No, jamás. Eso nunca ha ocurrido. Nunca he formado parte de mi comité de campaña. Yo no tengo ninguna estructura de campaña de la gobernación. Yo soy comisionada residente. Tengo una estructura de comisionada residente radicada en el FEC. Así que el que diga eso es completamente falso. Muchas gracias. La pregunta de la compañera surge a base de un reportaje de noticieros de algunas fuentes que ha llegado hacia el PNP. Indica que la razón por la cual él se fue a su estructura de campaña es porque no logró recibir la remuneración a cómodo esperado luego de haber ayudado en la campaña de Pedro Pierluisi y su primo. Pues mira, yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo. Quien ha estado estableciendo mi comité de campaña ha sido yo. Y jamás ninguno de los Pierluisi ha estado en mis equipos de campaña, en ninguna de mis estructuras. Así que esas fuentes me parecen que son malintencionadas de tratar de vincularme a mí con cosas que yo no tengo que ver. Yo no tengo que negar a nadie. Yo conozco a esas personas. Claro que las conozco. Han estado vinculadas a las actividades del gobernador por muchos años. Y a mi juicio son gente seria. Pero decir que son parte de mi equipo de campaña, hasta donde uno va a llegar. No, yo soy González Colón, ¿verdad? Yo no soy Pierluisi. Segundo, yo dirijo mis esfuerzos. Están los comités de trabajo. Están radicados en el FEC. Así que a mí me parece más claro. Así que fuentes anónimas. La fuente aquí soy yo. Y yo te puedo hablar de mi comité de campaña. Y está disponible en la red de por si acaso. Ya no es donde está. Gracias. Fíjense cómo Jennifer González dice que ella no es que... Eduardo Pierluisi, que es la información que saca el colega Oscar Serrano, no es un allegado a su campaña. La información que tiene Oscar Serrano es que en efecto se va a la campaña de Jennifer González cuando tiene problemas para que lo acomoden. Es la palabra que utiliza Oscar. Lo acomoden en el mundo del partido no progresista de Pedro Pierluisi. Hoy, 2022, obviamente, ese descontento, si es cierto, vendrá del 2021. No, señor director, el segundo son dos videos relacionados con este asunto del viernes. Ese video que tenemos en pantalla o que teníamos es el video del 2020, que es el último que usaríamos. Bueno, ¿cuál es el detalle de este asunto? El detalle es que Jennifer González no dice, no dice, en ese momento, cuando la están confrontando, que Walter Pierluisi no solamente es una persona que ella conoce, es que le dio chavos para la campaña del 2024 en el 2021, después de resultar electa en el 2020. ¿Por qué el problema de distanciarse? ¿Por qué se distancia Jennifer González? Porque Jennifer González hace lo que viene haciendo desde el día uno en que el partido no progresista cae públicamente en la discusión sobre la corrupción. Fíjense que cuando Osvaldo Carlos habla en el fin de semana igualmente sobre lo que sabe después de leer las órdenes de allanamiento. Dice que esta investigación no trata, otro que se quiere distanciar, no trata sobre el asunto político de la participación de los hermanos Pierluisi como director político y director de avanzada de la campaña del 2020 de Pedro Pierluisi. Otro que quiso dejar claro, esto no tiene que ver con la campaña importante. Osvaldo Carlos aparentemente va a representar a Walter Pierluisi. No sabemos si a Walter Pierluisi o a la corporación porque tampoco sabemos cómo va a resultar esta investigación criminal. Hay que descartar o hay que leer correctamente por qué el abogado está tratando de distanciar a Walter Pierluisi y a la corporación del gobernador de Puerto Rico. Porque esas son las instrucciones de Caridad Pierluisi y de la estrategia COI. Me sacas al gobernador de ahí, esto no tiene nada que ver con salvemos a Puerto Rico. Pero no se picaron antes porque nadie ha dicho que tiene que ver con salvemos a Puerto Rico. Lo único que se ha dicho, ellos no lo pueden negar, es que la persona que es parte de los que delata en este momento todo lo que pasó en el financiamiento de las campañas, tanto de salvemos a Puerto Rico, gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y sus intentos de ser el gobernador. Con relación también a lo que pasó en ese financiamiento para Wanda Vázquez Garcet, el elemento común se llama John Blakeman. Porque el otro que estaba hablando, abortó la investigación que querían los federales para seguir llegando. Eso no lo pueden negar. Pero las instrucciones para afuera, no, o sea, sácamelo de ahí, no tiene nada que ver. El licenciado Pablo Carlos dijo lo propio. Pero es que en esa defensa hay dos personas. ¿Quién es Eduardo Ferrer? Una persona que era popular y que después de salir, de decir que los chavos no le daban como representante cuando su hermano murió y asumió la posición de su hermano en la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo Eduardo Ferrer? Se desafilió del Partido Popular y ahora es el más PNP que Romero. Ese sí que tiene hachas que amolar con el Partido No Progresista. La posición de Osvaldo Carlos siempre ha sido bastante cercana al Partido Popular. El Partido Popular fue un socio, hasta los otros días, de uno de los grandes contribuyentes del Partido Popular, la USEL, y siempre ha estado identificado con el Partido Popular, pero Eduardo Ferrer no. Éran los populares, como decía aquel anuncio del 2012. Y en este momento, esa es la desvinculación con relación a la campaña del gobernador. ¿Pero qué hace Jennifer González? Yo no soy. No, conmigo no cuenten. En el otro video, que aparentemente no lo tenemos ahora mismo listo, ¿qué dice Jennifer González inmediatamente? Que insiste, insiste en confrontarla con el hecho de que ella tiene una vinculación, o no tiene, con Eduardo Pierluisi con relación a su campaña del 2024. Inmediatamente dice, yo no soy Pierluisi. Yo soy González Colón. Fíjense cómo dice, y aquí quiero que traigamos entonces la evidencia, de que ella conoce a los hermanos Pierluisi, que son buenas personas, pero no le dice al país lo que en efecto está en los registros públicos de donativos. Y es que Walter Pierluisi le dio dinero, y quedémonos en esa foto un rato. Le dio dinero tan cercano como en el 2021 a la campaña de la comisionada residente. Todos con Jennifer, ahí está, en septiembre 17 del 2021, un año antes, literalmente, del huracán Fiona. El huracán donativos políticos visitaba a la comisionada residente, y la comisionada residente se distancia. No, 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 yo no. Esa gente no son, no van conmigo. Y vamos a subir, a bajarlo un poco, señor. Exactamente, ahí está Walter Pierluisi, el 13 de septiembre, no fue el 17, fue el 13. Ahí están los chavitos. ¿De qué estamos hablando? Pues, no le dice a los periodistas, todo lo contrario, le dice yo soy González Colón. Y díganme, si esto no fue lo mismo, que dijo Jennifer González en el 2020, cuando el Partido No Progresista comenzó lo que todo el mundo plantea, que es el robo de las elecciones del 2022, después de haber firmado Wanda Vázquez Garcet, la reforma electoral que cambió el sistema a dos meses, tres meses de las elecciones generales. Nadie, mucha gente no pudo votar, inclusive ella. ¿Y qué le dijo Jennifer González a la compañera, colega periodista, Yolanda Vélez Alceray? Yo quiero que lo recordemos, y vamos, es bien breve, y quiero que lo pasemos un par de veces para que lo escuchemos de la boca de Jennifer González. ...que representan y que están en juego en noviembre, el pelote que ha habido aquí. De ese despelote, fíjese, comisionada, me llama la atención que usted, que pertenece a esta administración, tenga que decir... No, yo no pertenezco a esta administración. ¿No? No, yo pertenezco... ¿A cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, pero yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Volvemos a lo mismo, usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta, que de la gente que está corriendo este cuatrienio. ...que representan y que están en juego en noviembre, el pelote que ha habido aquí. De ese despelote, fíjese, comisionada, me llama la atención que usted, que pertenece a esta administración, tenga que decir... No, yo no pertenezco a esta administración. ¿No? No, yo pertenezco... ¿A cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Pero usted corrió en una misma papeleta. Sí, pero yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Volvemos a lo mismo, usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta, que de la gente que está corriendo este cuatrienio. ...que representan y que están en juego en noviembre, el pelote que ha habido aquí. De ese despelote, fíjese, comisionada, me llama la atención que usted, que pertenece a esta administración, tenga que decir... No, yo no pertenezco a esta administración. ¿No? No, yo pertenezco... ¿A cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Pero usted corrió en una misma papeleta. Sí, pero yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Volvemos a lo mismo, usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta, que de la gente que está corriendo... Entonces, ¿cómo es que en el 2020 no pertenecía a la administración de gobierno que dirigió Ricardo Rosselló Nevarez, el gobernador renunciante, Wanda Vásquez Garcet, gobernadora sucesoral, en el momento en que sabía que el problema estaba haciendo los trucos en la ley de reforma electoral, que ocurrió, o sea, que provocaron las primarias y las secundarias. Y a esta hora, a las 8 y 32 de la mañana, tengo que decir que estamos auspiciados gracias a Buen Vecino Café y a la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias siempre por estar y apoyar el proyecto periodístico Independiente de Bonita Radio. ¿De qué estamos hablando con Jennifer González? Hay que distanciarse según Jennifer González y sus estrategas. Quiero comentar algo de lo que dijo yo dirijo mi campaña, no Jennifer González. Díganle al país la verdad. Su campaña la dirige un agresor doméstico que se llama el licenciado Domenech, Francisco Domenech. Y en un momento su campaña estaba también constituida por una de las personas que participó del Telegram Chat que se llama Carlos Bermúdez. O sea, al país la verdad. Ahí está la evidencia. No se lo inventó Carmen Ení. No se lo inventó ningún periodista. Ahí está la evidencia de que esa gente dirige en su campaña que el bufete Domenech, Poli Tank, Poli Tank, bufete slash cabildero está constituido también por el ex presidente del Senado, Kenneth McClintock que es uno de los que guisó hasta los otros días con el Colegio de Médicos y Ciruganos y hay quien dice que lo están investigando a Víctor Ramos en las autoridades federales. Yo no tengo esa información, pero he leído algunas historias de algunos colegas que están hablando sobre eso ya. Vamos a ser honestos con el país, pero ¿cuál es el problema de no decirle la verdad? Francisco Domenech siempre ha sido su director de campaña. ¿Ustedes dirigiendo la campaña? No, vamos a hablar en plata. Jennifer es capaz de decir que no es PNP, dice Luis Rivera Pérez. ¡Wow! Ella es experta terriversando, mintiendo y evadiendo respuestas claras, dice Gerardo. La tuvieron que sacar de la conferencia de prensa cuando se dieron cuenta de que los periodistas iban a seguir preguntando por lo mismo. No, la sacaron de la conferencia de prensa. Politan, exacto. Alfredo Rivera Pérez, buen día. Jorge Tañón, compartido. Yo digo, olvida que decir a ser es diferente, no son pero están. Yo creo que ese distanciamiento, yo no sé si va a llevar a Jennifer González a decir que no es PNP. Yo siempre he hecho el mismo cuento y quiero volverlo a repetir. Cuando la administración de Pedro Rosselló González se convirtió en la administración más corrupta, las dos, del gobierno de Puerto Rico, el ex, hoy, juez federal que murió el año pasado, dijo claramente, yo no soy PNP, yo soy estadista. Juan Pérez Jiménez. No se lo dijo a nadie, me lo dijo a mí, y a mi querida amiga Juanita Colombani que estábamos allí en el Tribunal Federal un día después de las elecciones del 2000 cuando Sila María Calderón ganó. Yo no sé si eso es lo que va a pasar con Jennifer González, pero este distanciamiento que viene bajando desde el 2020, desde el 2016, bueno, 2020 porque realmente fue cuando las elecciones, no creo que vaya a decir otra cosa si esto sigue escalando a los niveles que parecería estar escalando con las diferentes investigaciones federales porque no hay investigaciones del Departamento de Justicia. Si Diego llega a la gobernación va a terminar el trabajo a Pierluisi de vender el país, es más de lo mismo. Dice Eduardo Ortiz, gracias a la cooperativa Manuel Senogandía, gracias, así es. Daisy Acosta, hola querida, mi amiga Daisy Acosta, qué bueno que estás por ahí Daisy, estás por allá por los New Yorkers, pon señas hasta decir basta, gracias por estar siempre. Saludos a la familia. Milagros Ortiz dice, se le está quedando corta la soga. Así es, esa es la estrategia de engaño del PNP. Pero yo no sé si ustedes piensan lo mismo. A mí me parece que esa estrategia de engaño es peligrosísima para el Partido No Progresista. No sé si me va a dar tiempo, pero uno de los temas que quería traer, y quizás lo puedo traer ahora, antes de ir al tema del asunto violencia de género. Es la denuncia que hace María de Lourdes Santiago de lo lento que está el proceso relacionado con la concertación política partidista que puede haber en las elecciones del 2024, cuando el interés de Victoria Ciudadana, Partido Independentista puertorriqueño, y los independientes en la Cámara y el Senado, entre ellos Luis Raúl Torres, José Vargas Bidot, en el Senado, plantean que lo más importante es la enmienda a la ley electoral para poder visibilizar, viabilizar esa concertación. Dice Luis Raúl Torres que no se está trabajando con prontitud, con la prontitud que se requiere, porque el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático insisten, entre ellos Edwin Mundo, Jorge Colbert, Connie Varela, presidente del Senado, José Luis Dalmao, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, en mantener el status quo, y el status quo es que ellos sigan dirigiendo el esfuerzo electoral a que la gente vote PNP o Popular. Y eso está ahí sin ningún problema desde los dos partidos. Ahí está Tomás Rivera Chatz, ahí están todos los líderes del Partido Popular y los líderes visibles, sobre todo desde la legislatura. Ahí están los que tienen voz. La realidad es que si vamos a hacer una alianza no puede ser exclusivamente para obtener candidatos, sino tiene que haber una agenda con las propuestas que se van a presentar al país. definitivamente. Ahora, yo, este tema hay que traerlo con mucha más profundidad y hoy no parece que va a poder ser, pero yo quiero decir, este fin de semana estuve con diferentes personas a quienes le hice la misma pregunta y una, básicamente todos, pero, son personas que no están en el mundo de las comunicaciones, que no son periodistas y yo quería de alguna manera tener posibilidad de escuchar y censar desde dónde están viendo esta alegada o posibilidad de alianza. Es que tienen que empezar a hablar de cuáles son las propuestas que tienen para el país. Las personas que independientemente de que no hayan alianzas, independientemente ahora, porque no las viabiliza la ley, las personas, los líderes de Victoria Ciudadana, los líderes del Partido Independentista tienen que empezar a decirle al país qué es, cuál es la propuesta si llegan, que tienen que empezar a mover propuestas, gente, no se puede hablar en el aire y no se puede hablar desde la retórica, desde lo que pasa es que Fulano y Zutano no quieren, no, ustedes, ¿qué es lo que quieren? Ahí están los asuntos, yo creo que los asuntos urgentes del país están claros, tienen que empezar a hablar porque ¿para cuándo lo van a dejar? Para seis meses antes de las elecciones y ahora quiero pasar al caso de violencia de género, de la violencia quizás más brutal que hayamos visto en los últimos tiempos y perdonen si me emociono pero Iraida Ornedo era una mujer que conocía desde el punto de vista profesional fue una mujer a quien conocí trabajando siempre por su por lo que ella creía pero sobre todo muy solidaria con el esfuerzo feminista de no más violencia contra las mujeres Iray Iray Ornedo trabajó en la administración municipal de Calmeñulín Cruz en San Juan hay un trabajo que hizo con relación al trabajo del voluntariado ahí yo creo que se relacionó con mujeres que son mis amigas a quien conozco y que doy fe del trabajo que hacen con relación a no más violencia contra las mujeres y todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista organizado en Puerto Rico se solidarizó fue una persona activa presente en las luchas de estas mujeres y no olvidemos que si una cosa logró hacer Calmeñulín Cruz en San Juan no es porque conozca incluso a las personas que dirigieron esos esfuerzos fue crear un proyecto espectacular de respuesta con relación a la violencia contra las mujeres todo lo demás que se le ha señalado a Calmeñulín Cruz lo hemos traído aquí hemos hablado de esos contextos pero si algo logró Calmeñulín Cruz que fue ejemplo incluso para municipios como los de Carolina y otros municipios en el país fue la respuesta que se creó desde organizaciones de base y mujeres comprometidas con el trabajo de no más violencia contra las mujeres y de la equidad y el trabajo sobre todo de la perspectiva de género y la educación Irai Dornedo tenía una relación con Diego Figueroa según la información que tengo y que pude investigar en el fin de semana era una relación que había terminado y que Diego Figueroa Torres un ex sargento de la policía de Puerto Rico a quien conocí cuando era un sargento de poca monta en la policía pero muy vocal y se estaba gestando en los años 90 el esfuerzo del Frente Unido de Policía que tuvo un desliz un desliz o una relación con la corrupción policíaca en un momento dado con la pasada administración y Diego Figueroa advino a ser el presidente de ese esfuerzo el pasado sábado aparentemente Diego Figueroa insistía en mantener la relación con Iraida Ornedo y la citó y fíjense lo importante que es ver y atender las escenas y entenderlas y yo aquí tengo que decir que los periodistas hace tiempo que dejaron de cubrir la policía como se cubría la policía creo que hay un periodista que la cubre como tal y es el compañero Miguel Rivera Puy desde el esfuerzo que hace que ha hecho siempre Miguel de no solamente manejar las escenas de tener las fuentes como se supone que uno las tenga en cualquier esfuerzo periodístico la escena de este caso se da temprano en la mañana en lo que se conoce como la marginal de la urbanización Villanevares en Río Piedra y ahí está la imagen quisiera que nuestro director nos ponga la imagen de esa escena porque es importante y nos quedemos ahí esta esta es la guagua la camioneta Honda Passport de Iraida Ornedo esa camioneta está estacionada al lado no se ve aquí está la camioneta Ford propiedad de FUPO del Frente Unido de Policía Iraida Ornedo no se bajó al vehículo de Diego Figueroa Torres Iraida Ornedo estaba guiando su camioneta estaba sentada en el asiento del chofer y quien estaba sentado en el asiento del pasajero era Diego Figueroa Torres si esto ocurre lo menos que usted va a establecer ahí no había confianza de parte de esa víctima con relación a su agresor se tuvo que montar él cuál es la parte que no entienden de lo que es leer correctamente una escena de una investigación criminal eso es fundamental ¿qué hizo Diego Figueroa Torres? le hizo dos disparos a la mujer oreja y un poco la quijada de plano usted puede saber que dos disparos no uno dos definitivamente estaba clarísimo y en la cabeza estaba clarísimo que la quería matar pero ¿qué fue lo primero? ¿qué fue lo primero que dijeron algunos editores de medios de comunicación tradicionales que Diego Figueroa Torres fue encontrado primero que la visibilidad de la noticia no era la mujer muerta era Diego Figueroa Torres que era un líder sindical de la policía de Puerto Rico bien amigo de muchos periodistas parte de lo que ocurre aquí hablamos desde la amistad no desde el profesionalismo que debe atender un periodista al cubrir su noticia inmediatamente dijeron que Diego Figueroa Torres fue encontrado muerto al lado de una mujer que no era su esposa para empezar a cargar la imagen para empezar a cargar de quién es la responsabilidad de la muerte finalmente cuando empezamos a ver ese sesgo de machismo trasnochado de machismo igualmente asesino de algunos medios de comunicación atendemos entonces lo que dijo el coronel de la policía Antonio Figueroa López Antonio Figueroa López que se jacta diciendo que ese es su policía pues mire la policía suya tiene policías asesinos de mujeres porque no puede ser que la policía mía sea para lo bueno y la policía mía no sea policía mía cuando los policías matan a las mujeres policías asesinos de mujeres y ese es Diego Figueroa Torres cuando el coronel el comisionado de la policía habla por voz de Damaris Martínez que es su oficial de comunicaciones dice que van a atender el caso con la sensibilidad y profesionalismo que atendemos este tipo de asunto que que los demás casos no lo atienden con sensibilidad y profesionalismo porque porque aquí se trata de un ex policía que asesinó a una mujer pero ustedes no quieren decir que es un policía asesino estas son las palabras de la persona que dice cada vez que sale algo de la policía que está en mi policía pues que se arrime también a esta policía que mata mujeres me parece que eso es fundamental y se supone que Damaris Martínez sepa algo de comunicaciones y usted no puede decir una cosa hoy otra mañana porque no le conviene esta es la policía del comisionado de la policía los colegas la colega Leisa Caro hizo una historia en que establece claramente que al día de hoy después de haberle preguntado a ese mismo comisionado que se jacta de que ese es su policía no le dan información de cuántos policías tienen problemas o tienen incidencias de violencia doméstica en la policía del comisionado Antonio Figueroa López pero ¿y qué pasó? no iban a haber transparencia no se supone que iban a decir todo lo que está pasando eso también es parte de los problemas de la sindicatura porque la violencia de la policía con relación a una mujer una persona en el cumplimiento de su deber no es distinta a la que cometen en la casa al día de hoy en Puerto Rico han muerto a manos de los hombres 59 mujeres pero el comisionado de la policía no quiere decir cuántos policías de su policía han tenido o tienen incidentes de violencia doméstica Norma Rodríguez dice con ese discurso está abriendo la puerta a los policías a ser más abusadores porque se saben protegidos por el Estado ese es el problema del discurso de pásame la manita y la más que atropella no querían dar el nombre a la transparencia estoy perdida en la noticia Diego Figueroa estaba activo en la uniformada Sandra Guadalupe no Diego Figueroa era un policía jubilado llegó a sargento me corrigen los compañeros entiendo que nunca llegó más de sargento y en un momento dado se fue de la policía porque digo estando en la policía ya era líder presidente del Frente Unido de Policía que nunca hay elecciones gente esa organización ha tenido todos estos dirigentes comportándose como los macharranes que son este kiosco es mío este kiosco es mío ese era Diego Figueroa y desde ese kiosco es mío del Frente Unido de Policía así también trataba la relación con Irai Dornedo ella la quiso acabar y le dijo que no que no y que no finalmente la mató eso es lo que hacen todos los macharranes que se creen con derechos propietarios sobre la relación que tienen con las mujeres y si a mí me parece que aquí también hay una víctima que es la familia la otra familia de Diego Figueroa Torre claro pero es víctima de él no es víctima de Irai Dornedo que es la crisis en la lectura de este tipo de asuntos aunque porque se quedan pues se quedan en una relación por muchas razones y me encantaría que alguien me dijera que nunca se ha quedado enganchado en una relación a pesar de que sabe que es una relación violenta me encantaría porque es que es como la perfección no muchísimas cosas pero si ustedes creen que el comisionado algunos titulares tengo que decir que los colegas le sacaron y hay otra colega que hizo esa historia hoy quiero decir el nombre correctamente que hablaron sobre este asunto Adriana Díaz una historia en su justa perspectiva desde incluso la posición de que por qué tenemos que hablar de la violencia que ejercen las policías sobre su familia las mujeres y demás familias y dice la Liemila Licea el presidente de los trabajadores sociales la policía lo que hace reproducir esa violencia no sólo en el ejercicio profesional sino que también la reproduce en sus relaciones interpersonales y por qué no le meten mano a esto por qué no ahí están los profesionales diciéndoselo pero si eso ocurrió con algunos medios de comunicación fíjense lo que hizo en Nicabán y yo quiero hablar quedarme un poco un rato en el Nicabán porque a mí me encanta cuando la gente dice las cosas que dice con relación a este asunto y no trae no solamente no tiene la sensibilidad en Nicabán tiene la profundidad de un plato llano habla desde la macharranería de un hombre inscrito en la cultura patriarcal las mujeres somos de su propiedad y lo único que cuenta fue lo único que hizo mi amigo Diego Figueroa Torres fíjense el primer mensaje de Nicabán en Twitter y tengo que traerlo específicamente porque lo que dice en Nicabán lo está diciendo como una persona que se sienta en una red en una estación tradicional hablar con la gente desde la autoridad que le confiere haber sido fiscal del departamento de justicia y le pido al señor director que ponga el primer mensaje que es el más largo el mensaje de en Nicabán en el contexto del asesinato de Diego Figueroa contra Irai Dornedo pero yo quiero empezar en lo que tenemos listo el texto por establecer que en Nicabán es ese fiscal fue ese fiscal del departamento de justicia que siempre ha sido un fanático del partido no progresista como trae Albert Albertito Yaya Licea un fanático del partido no progresista que tiene su trabajo en esa estación tradicional de hablar desde el partido no progresista vamos a hablar en plata ese es el Nicabán siempre ha sido un privilegiado del partido no progresista desde sus nombramientos como fiscal y como analista hace exactamente lo mismo pero a Nicabán parece que se le olvida y yo quiero traerlo con la evidencia y no es la primera vez que se lo saco a Nicabán nunca me ha contestado cuando yo traigo esa información en Twitter porque es que le gusta mucho utilizar Twitter y esta vez hizo lo propio con relación al caso de asesinato de Iraira Ornedo a Nicabán se le olvida que para allá y vamos primero al texto este es el texto el primer texto porque es en Urria sobre ofensa publicó dos veces vamos por favor al primero vamos a quedarnos en el primer texto primero y después vamos al segundo una sorpresiva y trágica escena cobra la vida de una dama y de Diego Figueroa un luchador incansable de los derechos de los policías y el bienestar y seguridad del pueblo de Puerto Rico me uno al dolor de ambas familias y de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo descansa en paz mi amigo Diego o sea el Nicabán entiende que esta mujer hay que invisibilizarla porque no tiene nombre la quiere invisibilizar porque su amigo Diego era este defensor de los policías de Puerto Rico defendía a los policías y agredía a las mujeres en Nicabán pero cuando le cayeron encima porque gracias a la torpeza brutal calidad y profundidad de Platoyano de el Nicabán la gente le cayó encima se volvió viral lo que dijo y entonces publica esta este otro mensaje que parecería ser el que él quiere que lo saque de ser el macharrán que definitivamente es con relación a los temas de las mujeres de las mujeres y su violencia es totalmente irrefutable que el asesinato de una mujer o feminicidio son actos repudiables pero el crimen cometido no borra actos pasados que me llevaron a considerar como un amigo a Diego o sea o sea a mí no me importa que haya matado una mujer él es mi amigo y como él es mi amigo nada cuenta todo se borra porque él es mi amigo este es el Nicabán pero este es el Nicabán hay que decirlo correctamente el Nicabán fue esa persona que estando con un nombramiento de fiscal especial independiente asumió la investigación contra Jorge de Castro Font el convicto del partido no progresista con Héctor Martínez aunque Héctor Martínez después salió bien en una apelación le tuvieron lo tuvieron que sacar de la investigación lo tuvieron que destituir del FEI porque él Nicabán teniendo esa investigación nunca le dijo al FEI que participaba de actividades de recaudación de fondos con Jorge de Castro Font y esta es la imagen del 2009 mi gente esta es la imagen y si no llega a ser por el periodismo de aquel momento esto no sale y Berta Maynardi que era la presidenta del FEI no se entera y todo sigue como si nada y él estaba dirigiendo la investigación contra Jorge de Castro Font el Nicabán demandó al FEI y lo perdió porque no no tenía razón este es el Nicabán que hoy se sienta a decirle a los puertorriqueños y a decirle a las personas que viven en este país que él es una autoridad hablando de decencia y ahora lo tenemos definitivamente hablando hablando en contra de las en favor de los agresores y en contra de las mujeres en medio de la violencia ¿de qué estamos hablando? hay un fotuto alert de ustedes me dirán este es el tipo de charlatán que crea en opinión pública en la radio dice Chris Quinn por eso es que ya no escucho a M y muchos ni se leen su reglamento en la policía hay muchos macharranes dice Jenny debe inhibirse de la opinión de si es su amigo pero es que calladito se ve más bonito pero realmente lo que hay que callar son estas voces de estos macharranes tratando de justificar los asesinatos de las mujeres o justificando la muerte de las mujeres no hay manera en Nicabán calladito que te ve más bonito y la gente se lo ha dicho gente el que tenga twitter vayan a twitter le han dicho de todo hicieron virar la respuesta no el asesinato de Iraida Ornedo es condenable desde la policía del comisionado Antonio Figueroa López siempre le cambio los apellidos no sé si lo estoy diciendo correctamente hoy y es repudiable la expresión de los que lo tratan de normalizar en las redes y en los medios tradicionales yo lo veo son las 9 y 1 de la mañana nosotros nos vamos hasta mañana a las 11 de la mañana el tema es fuerte fue difícil manejar ha sido difícil manejar esta pérdida y me quedo con las buenas vibras con la fuerza que tuvo para criar a sus dos hijas para ser una madre increíble ejemplar físicamente y emocionalmente disponible para su familia e igualmente para el país que la recibió en todos los lugares donde trabajó desde el servicio público hasta siempre nos vemos mañana este programa fue traído ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 pmv 284 p.o.box 19 400 san juan puerto rico 00919 guión 400 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad